¡Hola Juego Amigos! ¿Qué tal? Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más de Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy les traigo una historia increíble que me encantó y me capturó a la primera, o sea, no le hallaba muy bien al principio, pero después me tuvo atrapada así 100%, me lo acabé en media hora. Tenemos Platinum End, el tomo número 1 de Panini Manga, son 8 volúmenes, 8 tomos, es una cosa maravillosa, la portada viene increíble porque aparte tiene como este efecto, como, no sé cómo se diga, pero que como que brilla, está muy padre la portada, muy bonito el material, la verdad. Esto no dice absolutamente nada de la historia maravillosísima que es, porque yo vi la portada y me encantó, pero, pero esto es, o sea, se queda muy corto, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. La historia es de Mirai Kakehashi, que es este chico de aquí, parece una cosa así como Death Note-esco que se ve como todo malo y no, o sea, empezamos con el chico que se gradúa y dice la vida no vale nada, me voy a suicidar. Así empieza el manga, así ya tienes el cliffhanger total. Ya que estás agarrado con eso, se va y se va a tirar, se tira y dices, seguramente va a ser una historia del más allá. Pues no, muchachos, no. Lo que pasa es que llega su ángel guardián que se llama Nace, que debe estar por aquí. Además los dibujos están increíbles, está muy, muy, muy bonito todo lo que es el dibujo. Nace, llega Nace, que su ángel guardián lo salva. ¿Qué hace este ángel guardián? Le dice, mira, yo te salvé de que te mataras y todo tiene una razón. No le dice exactamente toda la verdad, porque si no, no tendría mucho sentido la historia después, pero le da unas alas de ángel y dos flechas. Del lado derecho tiene la flecha roja que tiene el poder de hacer que una persona se enamore de ti, incondicionalmente. Y la otra, del lado izquierdo, que es blanca, que tiene el poder de matar instantáneamente a quien tú digas, vas a morir, bye, se muere. Este chico, mira, ahí tiene el poder de las alas y las dos flechas. A lo largo de cómo va usando estos poderes vamos entendiendo por qué se quería suicidar. Porque al principio dices, bueno, sí, la vida es cruel, pero ¿por qué te quiere suicidar? Te van contando la historia de por qué, cómo lo trataba su familia, cómo fue maltratado, cómo fue buleado. Entonces ya todo tiene un poco más de sentido. Pero el chico no es malo, o sea, realmente es una buena persona. Entonces lo que está padre es que son trece candidatos, son trece ángeles que escogieron a trece humanos para ser candidatos a Dios, a los cuales les van a dar las alas y las flechas, o nada más las alas, o nada más una flecha, o las dos flechas sin las alas. Vaya, pueden no tener las tres cosas. Puede tener nada más una o dos. Entonces son trece candidatos a Dios que tienen esto y que tienen la capacidad de ver a otros ángeles y ver las flechas y las alas de otros candidatos. Y ahí la cosa se pone buena porque, pues, obviamente cualquiera quisiera ser Dios y no todos son buenas personas. Entonces, pues, empiezan a, digamos que a matarse entre sí. Y eso está muy padre. Tiene un poco de ecchi, este... Censuremos un poquito esta situación, pero... Tiene muchas cosas ecchi porque no todos los candidatos son buenas personas. Muchos usan las alas y las flechas a su conveniencia de manera muy egocéntrica o muy superficial. Entonces, vaya, se ven demasiadas cosas. Hay muchas historias de los candidatos, de cómo fue su pasado, de por qué llegaron a eso. Una cuestión como un manga tipo psicológico, como de acción y de misterio también. Está muy bueno. La verdad, vale mucho la pena. Se los recomiendo Platinum End, tomo 1 de Panini Manga. Son 8. Aquí está la hermosa portada. Y, pues, bueno, chicos. Yo soy Ale de Mangas y más de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Esto es Platinum End, el tomo número 1 de 8 de Panini Manga. Y nos vemos a la siguiente. No olviden comentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!